Regimiento de Caballería I Avaroa La creación de la primera unidad militar de caballería del ejército tiene como antecedentes las campañas de la independencia. En 1879 se organiza el primer escuadrón Avaroa al mando del coronel Juan José Campero en la 6ª División. Desde aquella fecha, el valeroso Regimiento Avaroa fue la única unidad de caballería durante la campaña del Acre en octubre de 1899. Siguiendo la ruta del río Beni, marcharon a defender el suelo patrio en las calurosas selvas del Mato Grosso. Participa además en la Guerra del Chaco, en la defensa de 400 km 7, en el recordado Fortín Managua, 7ª Cañada Strongest, en el año de 1967. El Regimiento de Caballería I Avaroa, en el cumplimiento a órdenes, destacó al escuadrón que llegó a constituirse desde aquel momento en el escuadrón Divisionario Avaroa, al mando del Teniente Luis Saavedra Arapeli. En la actualidad, el Regimiento de Caballería I Avaroa, se halla comandado por el Teniente Coronel Dem Gastón Peñalosa Escalera, suboficial de comando, suboficial primero, Rolando Gutiérrez. Segundo comandante, es el Mayor Dem, Jaime Vidal I. El Abanderado de Sargento Seguro, de Compañería Marcos Barco Espejo. Ellos, oigo como ayer, dicen, hombre y gloria, y estamos listos a la victoria. El suficial mando, es el suficial primero diplomado en el Estado de Estudios, Rolando Gutiérrez. El Abanderado, es el Subteniente de Caballería, Aldo Martín Ramos. El primer escolta, es el Subteniente de Caballería, Ramiro Echeverría Molina. El segundo escolta, es el Subteniente de Infantería, Guido Mariscal Terceros. El tercer escolta, es el Sargento Primero, de Caballería Nelson, Henry Rivas. El segundo comandante, es el Mayor Diplomado en Estado Mayor, Jaime Miguel Vidaurre Ibañez. El Abanderado de Guerra, es el Sargento Segundo, de Caballería, Marcos Barco Espejo. Y la escolta, es el Dragoneante, José Luis Moreno Chomacero. Y el segundo escolta, es el Dragoneante, Rodrigo Marcatola. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Y estamos listos para la victoria! Mientras exista un jilete y una lanza, habrá más laurel, más para la patria. Es nuestro orgullo soportar el cansancio, sentir el miedo y presión, convertirse en valor, ver el suelo mezclado de sangre y sudor. Si existiera un enemigo que intenta pisar de nuestro charco ante el Cerro Saravinda, testigo mudo, seré fiel centinela de la patria, regimiento Avaroa. Si mi patria, en su llamado, me pidiera entregar la vida, nunca desmayaré. Tengo el alma de guerrero, mi vida por él me entregaré. ¡Soldado de caballería! En tu alma llevas pureza, y en tu sangre valor, y en tu mirada, la fortaleza para ser cada día mejor. Haber entregado la vida a mi patria, me ha llevado a comprender que lo único que necesita mi Bolivia, es el corazón de todos y cada uno de nosotros. Que la única forma de crecer, es aprender a querer nuestro país. Es tiempo de pensar, y de entender que somos bolivianos, y somos grandes. Es por eso que yo, he decidido ser un servidor de la patria, y hacer de este país una patria grande. ¡Que viva Bolivia! Queremos reiterar nuestro saludo a uno de los pocos beméritos de la patria, de la guerra del Chaco, que hoy también comparte junto a las autoridades el palco oficial. Un hombre que a lo largo de su corta juventud, sube entregar la vida por la patria, que también está en el Chaco. A continuación, también hace su ingreso la sección hípica del Regimiento Amaroa I de Caballería. Los clientes se han levantado en brillosos caballos, están listos para defender la patria en el momento en que esta requiera de su concurso. Le damos el fuerte aplauso del público a nuestros soldados, que hoy también están listos para el combate en el momento en que algún país quiera invadir esta tierra boliviana que nos legaron con sangre a nuestros antepasados. Esta sección tiene como misión realizar reconocimientos de campo a caballo para evitar ingratas sorpresas a la patria. En tu alma llevas pureza, y en tu sangre valor, y en tu mirada la fortaleza, para ser cada día mejor. Están realizando una transmisión en directo para Canini, para Bolivia y para el mundo a través de la internet Radio del Chaco. Están haciendo su paso frente al altar patrio, rindiendo su homenaje a quienes ofrendaron su vida. Jóvenes estudiantes de los diferentes colegios de nuestra ciudad, que este año salen bachilleros, también salen conociendo más la importancia de nuestros recursos naturales, de nuestros símbolos nacionales, de nuestra historia patria, hombres que comienzan a amar la patria y que comienzan a comprometerse con ella. Los premilitares de la gestión 2010, hoy y con paso de parada, saludan reverente este aniversario, el día de nuestra independencia nacional.